¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, es turno para el deporte aquí en la 8 Burgos. Hoy jueves en nuestro último Deportes 8 Flags de la Semana van a conocer la última hora sobre ciclismo con malas noticias, rugby, motor, balón mano, pero antes ya lo saben llega el plato fuerte, así que pónganse cómodos, vamos a arrancar con básquet, vamos con nuestra portada. El corredor del Burgos BH, Ibai Salas, ha sido sancionado con cuatro años por la Agencia Estatal Antidopaje. El equipo burgales se arriesga ahora a una peligrosa suspensión por tener dos infracciones de dopaje en menos de 12 meses. Las nubes vuelven a cernirse sobre el futuro del Burgos BH, de nuevo más oscuro que nunca. Ibai Salas se ha convertido en el primer sancionado por el pasaporte biológico puesto en marcha por la Agencia Española Antidopaje. El corredor del Burgos ha recibido una pena de cuatro años y una multa económica. Ahora puede recurrir ante el Tribunal Administrativo del Deporte, que ya revocó las cautelares impuestas por la Agencia sobre el ciclista de Balmaseda. La Unión Ciclista Internacional ha solicitado toda la información sobre su caso y el escorredor de la escuadra burgalesa David Velda, condenado a otros cuatro años en 2017. También está pendiente de resolución firme el positivo por hormona de crecimiento de Igor Merino, de julio de 2018. El Burgos BH solicitó su adhesión al movimiento por un ciclismo creíble y según las normas de la asociación, cualquier escuadra debe autosuspenderse con dos violaciones de dopaje en un mismo año. Así que el porvenir del equipo se presenta complicado. Sin duda sería un golpe tremendo en el corazón de una escuadra que este año, en 2018, debutó por primera vez en su historia en la Vuelta Ciclista a España. San Pablo continúa calentando motores para el partido del fin de semana ante Breogán. El choque tendrá un componente especial para un integrante de la plantilla azulona como es el canario Alex López. El tinerfeño formó parte durante tres años del conjunto lucense. Paradójicamente, es duda para el encuentro del sábado. Ha recaído de sus incómodas molestias en la planta del pie, aunque desde el cuerpo técnico se confía en que pueda saltar a la cancha del Coliseo. Paciencia, tranquilidad y recomponer ideas. Eso es lo que busca el vestuario del San Pablo en el futuro próximo y también de cara a su próximo compromiso en esta liga indesa. La derrota del San Pablo en Murcia dejó más de una sorpresa, casi todas negativas y algunas frustrantes, como el flojo partido del alero esloveno Vlad Kochanchar, con más de 20 minutos sobre la pista y menos uno de valoración. Bueno, la frustración va y viene. Trato de mantener mi cabeza tranquila y de continuar trabajando duro para que no se convierta en algo habitual. En la medida de lo posible no volver a repetir un partido así. La continuidad del Balcánico ha sido de las mejores noticias para el San Pablo en el mercado estival. ¿Por qué decidió quedarse en Burgos? La liga es fantástica y estoy muy feliz en el San Pablo. Para un jugador joven como yo es el sitio perfecto para crecer. El cuerpo técnico tiene un nivel muy alto, el entrenador ha confiado siempre en mí. La ciudad, la afición, eran muchos los motivos para quedarme y por supuesto es un reto demostrar que puedo destacar en una liga como la ACB. Al fin y al cabo es una de las mayores promesas de toda Europa. ¿Presión o motivación? Pienso que más que presionarme me motiva para esforzarme más todavía y me hace estar alerta, preparado para el futuro y todo lo que pueda venir. Ánimo, Vlad Kochan, gracias por quedarte con nosotros. En fútbol el mirández sigue preparando el difícil encuentro del sábado. A los pupilos de Borja Jiménez les aguarda la visita del Athletic B en un duelo de equipos que ven portería, poca portería con facilidad. Los rojillos llevan 14 goles marcados frente a los 13 que tienen los cachorros de la escuela de Lezama. La escuadra mirandesa tiene la asignatura pendiente de los tantos recibidos ya que solo ha dejado la portería cero en el campo del Langreo. A pesar de esos problemas, los jugadores no están preocupados por esa circunstancia. Hemos encajado en todos los partidos, pero bueno, la verdad que igual puede ser por la manera de jugar o por tantas ocasiones que creamos también, pues al final el tener el balón hace que el equipo esté más abierto. Bueno, no me preocupa a mí personalmente lo de portería cero porque sabemos que podemos hacerlo en cualquier partido y que han sido detalles puntuales en los que nos ayudan a encajar el gol. Y este fin de semana el tenis de mesa burgales tiene una cita histórica. El Universidad de Burgos TPF ejerce de anfitrión de un grupo de la segunda fase de la Copa Eto'o en competición europea es la segunda mejor competición del continente en esta especialidad. El reto es alcanzar los octavos de final. Burgos acogerá a uno de los grupos de la segunda fase de la Eto'o Cup. En el Universidad de Burgos TPF confían en conseguir una de las dos plazas que dan acceso a los octavos de final a pesar de no poder contar con el rumano Alexandru Cazacu. Hay posibilidades porque, bueno, el inicio de temporada ya habéis visto cómo ha sido para nuestro equipo. Carlos Caballero está muy fuerte, está ganando a muy buenos jugadores en Suecia. Los nuestros abrirán el baile ante el Villeneuve a francés. Fran Berzosa considera que los galos son el hueso más duro de Roer. Ha tenido que jugar la primera ronda para nosotros y como buen conocedor de sus jugadores, sí que es verdad que uno de los mejores la pasada temporada estuvo un poquito lesionado, pero quizás sea el favorito para quedar primero de grupo. Después de medirse al Turk Telecom de Ankara, el último oponente del conjunto burgales será el ADC Ponta do Parco portugués. Este conjunto cuenta en sus filas con un hombre al que los universitarios se han medido hace muy escasas fechas, el luso del Arteal de Santiago, Enio Méndez. Cuenta con dos jugadores africanos de buen ranking mundial, de lo mejor de su continente, de África, y un muy buen jugador portugués como es Enio Méndez, un conocido porque también juega en Arteal de Santiago. La competición se celebrará en el Centro Cívico Riovena el sábado y el domingo. Llegamos al Rugby. La Liga Heineken regresa también este sábado y este domingo a la competición tras una semana de descanso. El parón ha permitido a la Universidad de Burgos Colina Clinic recuperarse tanto físicamente como mentalmente y llegar en disposición de mejorar la imagen dada en Hernani. Tras una semana de parón, el Universidad de Burgos Colina Clinic regresa a la competición. Aunque a los jugadores les gusta competir, en el equipo no niegan que el descanso ha venido bien. Lo que nos gusta es jugar, llegar a los partidos, poder disputarles y bueno, es a lo que estamos. Pero bueno, sí que es cierto que las semanas de descanso nos vienen bien para recuperar jugadores, volver otra vez a la calma y ha sido muy fructífera. En el cuerpo técnico están muy contentos con el trabajo de la platilla. Se muestran convencidos de que en breve se verán los frutos del entrenamiento en forma de evolución de manera de juego. La verdad es que estamos evolucionando bastante. La otra semana dijimos que queríamos sacar la versión 2.0 del equipo, donde damos un saltito de calidad para lo que queda de año y la verdad que está siendo así. Los entrenamientos se está habiendo y creo que para este partido y los siguientes daremos otra imagen y otra nueva apuesta sobre el campo, que creo que va a ser bastante buena. San Amaro acogerá el domingo a las 12 y media el envite de la quinta jornada ante la Bordicia. Aunque apenas se llevan cuatro jornadas de liga, el UBUS San Pablo afronta un partido realmente importante este domingo. Desde el club han hecho un llamamiento a la afición para que dé colorido y ambiente en las gradas del plantillo en el encuentro ante Casa Madrid. El equipo que comparte el liderato con el conjunto de Toni Maia. Los madrileños son un recién descendido de la división de plata que ha mantenido una base importante de esa plantilla reforzada con buenos jugadores, como el ex del Villa de Aranda, Álvaro Torres. Todos los aficionados del balonmano, por favor, que acudan al plantillo a animar a los nuestros. En Casa es un club que trabaja muy bien la base. Entonces, prácticamente, podríamos decir que el 70% de los jugadores son de su propia base. Eso genera unas sinergias innatas a los jugadores que hace que sea muy difícil poder llegar al nivel de estructuración táctica de ese equipo. Entonces, bueno, nosotros en Casa hoy por hoy estamos un peldaño por debajo porque nosotros somos un equipo en construcción, ocho jugadores nuevos. Por lo tanto, ellos están ahora mismo, en la quinta jornada, estarán mejores que nosotros. Si ganamos en Casa será por corazón, será por positivismo, será porque nosotros mentalmente estamos fuertes, no será por conjunción táctica. Tras dar la campanada tumbando en Casa al todopoderoso Chartave, el Juventud del Círculo afronta otro duelo muy complicado, en esta ocasión lejos del pabellón Círculo. Los pupilos de Raúl Zamora viajan a la cancha del Tafatrans Vulcanizados Ruiz. Los navarros han comenzado la liga con mucha fuerza sumando cuatro victorias y una única derrota encajada la pasada jornada ante Ciervena. En sus filas milita uno de los mejores jugadores verde y blancos del curso pasado, el pivot Jesús Preciado, un partido que será seguro muy especial para él. Muy bien, se ha reforzado con buenos jugadores. Este año ha apostado por ir a por todo en la competición. Un estilo de juego quizás muy diferente. No sé si habrá cambiado mucho este año con las nuevas incorporaciones, pero que le gusta más defender y salir a contra y basar su juego en la estrategia. Sé que está metiendo muchos goles de estrategia, tiene buenos lanzadores. En el caso del jugador que estaba con otro, Jesús, pues todavía le ha dado más peligro. La joven promesa del automovilismo nacional, el arandino Antolín González, recibía un homenaje por parte del ayuntamiento de su localidad natal en el que estaba acompañado por sus padres, por su hermana, por sus abuelos y amigos que le siguen en su carrera. El último logro de esta promesa ha sido lograr el subcampeonato de automovilismo en Asia, siendo uno de los pilotos más jóvenes y con mayor proyección de futuro. Para la próxima temporada sueña con dar el salto a la Fórmula 3 y ganar en ese continente para lo que precisa de mayor apoyo por parte de empresas y patrocinadores. En principio sí que me gustaría verlo una realidad, pero hoy en día necesitamos ayudas económicas para poder conseguirlo, porque hasta aquí hemos podido llegar, hemos tenido ayudas, pero el año que viene necesitaríamos bastante más para poder conseguir el campeonato que queremos conseguir. Hasta aquí este último de 8 Flas de la semana, volvemos con más deporte mañana viernes, ya saben, a las 9 y media, será el turno de nuestro Liga Endesa ACB 360. Se quedan ahora con nuestro Flash del Día.